y salud salud y marmo saludando salud allá mira mira Luis Ojo ven a saludar a Luis Ojo de donde Luis Ojo? de la Venezuela oh y carajo aquí en los ajos quien es ese? quien es ese? quien? y este verdugo quien es? que la palma que me daba a mi? Mavi Abreu saludarle what's your name baby? mira y este quien es? miralo ahí otro comeré para ir a Venezuela ay no el diablo ay saluda 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 donde tu estas? y dile donde tu estas? y dile estamos aquí con los caballeros con los caballeros de los grandes lindas con los caballeros con los grandes lindas y fuera tu caminos tu imagino ¿Aquí te daban a tu papá eso? ¿Aquí te daban a tu papá eso? Mambo Que te daban a mi papá Ya te quedo No te quedo Ya te quedo ¿Qué me gustan de la hermana? Muy bien, muy bien Dame una foto con esta figura Mira, Mambo ¿Por qué no te lo respetan a mi? Vicaíno Señor, soy Vicaíno ¿Qué me gustan de la hermana? Viva a mi papá 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 Está la hermana Está la hermana Tu padre, ve más guapo, compa Pues como tu papá Muy buena tu madre, compa ¡Ja, ja, ja! Esteis el más duro esta vuelta ¿Si fue? Para nosotros no Tantido, patido, pato Oye, era gran delito hermano ¿Quién? ¿Eh? Ya, Juan, sacamos a un para afuera ya, pues ya hay que salir, ¿eh? ¿Eh? No, ya hay que salir. Tiene que salir. ¿Qué te la estamos acá? Que te la da. Dile, dile que te la da. ¿Tiene que salir? Sí, sí, sí. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Tiene que salir para afuera, ayuda, mamón. Vamos, hay que salir para afuera, mamón. Vamos, hay que salir para afuera ya. ¿De verdad? Raro. Ya, es para los peloteros. Si tú eres pelotero. Oye, ¿quién es pelotero? Este viene para afuera, para afuera. Mira que ando por aquí. Oye, le estaba avisando a los caballeros que aquí hay que saludarlos buenos a ustedes, que el plato no es bueno, mira. ¿Ah? ¿Cómo se llama primero? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De quién? ¿De Eliceo? ¿De El Nombre? ¿De El Nombre? ¿Cómo se llama? ¿De El Nombre? ¡Ada, a, a, a! ¿Qué opción? ¡Ada, a, a! ¡Ada, a! ¡Ada, a, a! ¿Y qué? ¡Ada, a, a! ¡Ada, a! ¡Nos es más grande entreguén! ¡Higer, eligen. ¡Mamón! ¡Mamón, mamón! ¡Que la foto no es contigo! ¡Que ahora es! que ya te tiré mucha que ya te tiré mira, mira, la ve pero con quien fue que te la tiré había 20 ahora, vamos señoras y señores estoy con Ramón Tavares yo no me voy a decir lo de Ramón Rodríguez pero a él le gusta que le digan Ramón que Ramón que, Ramón Tavares porque tú eres que para mí que yo soy para ti mi papá y tu hermano, verdad y hoy en día venimos aquí a la casa de los pastores ¿dónde estamos? ¿en qué lugar en Dominicana estamos? en la capital de los millón en la casa de los pastores ¿qué tú comiste ahora aquí? ¿qué tú comiste ahora aquí de comida que no dieron? guandules arroz blanco ensalada con ¿la carne? ¿cuál carne fue que no dieron? pollo pollo yo quería que era gallina ¿tú querías que era gallina? tenía sazón y después al final ¿qué nos dieron? al final café y tú diste la gracia gracias yo le dije ¿tú le diste la gracia? sí, cuando yo le pasé la taza yo la estoy escuchando ahora entonces vamos a mirar ahora ya que estamos en la capital a las tres y media ¿dónde tengamos que estar nosotros? en el predio en el estadio Juan Marichan ¿qué se llamaba antes? el estadio Quiqueya ok ¿dónde son los campeones? campeones ¿cuál me llama el equipo de los campeones del estadio Quiqueya? el equipo campeón pues a ver las cosas le llevando ¿quién? a Ságuila ¿o le llevando campeonato? sí sí pero vamos para el estadio de los campeones ¿de los quiénes? de Licea ok entonces vamos bueno mire ya tú lo dijiste que el equipo campeón son quienes? este ¿cómo que ya? las águilas ¿cómo? ¿por qué tú dices? está bien es de por qué tú quieres enseñar en eso no, no, no este video nadie lo puede ver ¿y no va a subir para ahí? ¿para dónde yo lo voy a subir? ¿para el techo o para arriba? ok entonces ahora hoy en día él le va a mandar el saludo uno por uno a los peloteros que él conoce el primer pelotero ¿cómo se llama? que tú conoces Julián Tavares el segundo Luis Jiménez uno por uno Julián Tavares Luis Jiménez este Polonia Luis Polonia este otro más dame Juan Carlos Pérez y Lagares otro más sí lleva seis peloteros que son un millón ¿qué canto tú dijiste? ¿qué canto yo es? vamos a mencionar el nombre de unos cuantos peloteros que tú conoces tú no me has mentado Tony Batista Tony Batista ese es mi compadre aquí hay más allá de Montecritte que tiene un play grandote ¿cómo se llama? un piche un piche de nosotros que ya está retirado que tiene un play grandote en esta mira ah va en todos los colones ok y Aymane de la Sala ¿cómo se llama? Felipe ok y el señor es tu número cuatro que está retirado de la Sala ¿cómo se llama? Veteada ok y el número 22 que va a estar de una discoteca en Santiago en la colina ¿cómo se llama? explícalo ok el queche famoso aquel que tenía vigor Alucho Alucho Luis Jiménez y yo soy Momón Tavares nadie puede ir para la capital solo yo Salón de la Fama de Pabellón Dominicano y este año el equipo campeón este año el equipo campeón porque el Elizei ¿qué es? el Elizei ¿qué es lo que van a hacer? El Azagro espérate ahí el Elizei no espérate Julián ahí me calentó yo después ¿cómo calentaste tú? ay ah pero Elizei te dieron la boleta ahora a ti para tu ya no este el Azagro ¿y cómo tú entraste al estadio? ay Polonia me dio el paso y Juan Carlos Pedro y tan mal que habla tú de Polonia mira esto ¿eh? Carlos entonces Luis Jiménez Lucho no vino a jugar aquí ahora estás tú pasando trabajo no jodas que no fuiste tú que le dijiste que se quedaba para allá aquí para el cuarto vamos a hablar con David para que David vaya a buscar el paso a las Águilas a David lo conoce a David lo conoce Julián es Ramón tú tienes que hablar porque esos pasos ya están en la movida no pero 20 años con las Águilas a mí un paso no me lo dieron oye imagínate tú oye boleta en la Escocia la están dando ¿quién la está dando? la boleta se la di a a ojo no como que se llama ahí ahí por ojo te puedes meter gratis porque otras en el estadio ahora en el estadio ah por ojo y en trabajo allá eh para buscar la camiseta dame aquí ¿cómo la o por aquí si ay por aquí atracan a uno atracan ¿eh? ¿dónde que estamos ahora? en la C en Uruguay ¿de dónde? ¿dónde te vas? de San Juro pero en Camboya ¿el de San Juro Perón Camboya? así que se llama este barrio San Juro Perón Camboya Camboya sí pero en la iglesia de Berengue total coño descansen con él le voy a dar yo tengo una en tapita ¿tú quieres una? sí dame no te vas a dar con él le agradezco mucho con él yo Xiomara ¿tú dices que iba ahí? ay bro de Chichil yo lo que yo voy a Chichil Chodoro Díaz Cándido Ñequito velo ahí Rubi Diz la que en paz descansen ese yo de Berengue eh Freddy Toribio ay yo fui un día para que deje la escuela la escuela hace daño sí pero que me diga y por tu no te metiste a la iglesia hay un día de cuando vamos a bautizar mira momo tú te puedes meter cuando tú me busqué mira momo tú te puedes meter a mormón dame ver los testigos de Jehová espérate que son gente seria los testigos de Jehová ¿no te gustaría? espérate ¿te gustaría así o no? sí dame ver testigos de Jehová o qué? o cristiano la iglesia mi ando y yo hice una comunión mamón es que cree en Dios yo confío en Dios yo tengo la Biblia la levo en mi casa ¿y dónde tú llevas Dios contigo? en el corazón pero tú sabes que el alcohol y los vicios malos yo sé hacer daño entonces ¿por qué tú ahora mismo no te arrepientes estamos aquí en la iglesia en el frente ¿qué tú dices? un día de eso ven para adelante Julián momo me atracan aquí momo mira este tigreaje que hay momo este tigreaje esta calle la más seria que hay ¿con quién yo ando? con momo momón ¿qué? cabare ¿eh? tú me vas a clientar ¿pa' dónde que vamos ahora? ¿pa' dónde que vamos ahora? ¿pa' dónde que vamos? es la casa mi casa ¿por esa casa es azul? es ahí que yo vivo ¿es una casa azul? entonces significa que tú eres ¿qué? ahí son en el luchatengu ¡ay! despídete a la gente despídete nos vemos Julián dile see you later I love you baby I love you Julián cuando tú me llevas para Nueva York quiero irme desde este país momón que ya la visa no te la dan a ti me la dan el pasaporte se venció se saca a otro chau ¡Gracias!